Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió Después de cuatro días se revivió Maestro no hay otro que pueda hacer Aquello que solo tu nombre tiene el poder Necesito tanto de un milagro Remueve hoy mi piedra y llama por mi nombre Muda mi historia, resucita mis sueños Transforma hoy mi vida, haz un milagro En esta misma hora me llamas para afuera Resucitame Maestro necesito un milagro Transforma hoy mi vida, mi estado Si señor, hace tiempo que no veo la luz del día Están tratando de enterrar mi alegría Intenta ver mis sueños cancelados Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió Después de cuatro días se revivió Maestro no hay otro que pueda hacer Aquello que solo tu nombre tiene el poder Necesito tanto de un milagro Remueve hoy mi piedra y llama por mi nombre Muda mi historia, resucita mis sueños Transforma hoy mi vida, Señor Transforma hoy mi vida, Señor Haz un milagro En esta misma hora, me llamas para afuera Resucitame Tú eres la misma vida, la fuerza que hay en mí Eres el hijo de Dios, tú me llamas a vencer Todo que hay en mí, escucho ya tu voz Llamándome a vivir, una historia de poder Remueve hoy mi piedra y llama por mi nombre Muda mi historia, resucita mis sueños Transforma hoy mi vida, Señor Haz un milagro En esta misma hora, tú me llamas para afuera Resucitame Maestro, necesito un milagro